Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. Noticias Caracol conoció hace pocos minutos los nombres del equipo negociador del gobierno Petro con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. ¿Quiénes son? Angie Camacho. María Lucía, el equipo negociador del gobierno lo encabeza Camilo González Pozo, presidente de Indepaz y quien será el jefe de la delegación con las disidencias del Estado Mayor al mando de alias Iván Mordisco. En la lista también aparece el nombre del exministro Fabio Valencia Cosio, hombre muy cercano al uribismo. Lo acompaña precisamente el empresario Carlos José Murgas, uno de los grandes representantes del sector palmicultor en Colombia. También está aquí en la lista que les tenemos Feliciano Valencia. Recordemos que él es ex senador, líder indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca. Y aquí ustedes observan a Yesid Arteta. Recordemos, ex comandante de las FARC, hombre clave en las negociaciones de paz y en la pacificación de las cárceles hoy asilado en Europa y a quien el gobierno le levantó orden de captura por homicidio agravado. Y finalmente les mostramos aquí Oscar Salazar, representante de PUCSOC, organización campesina del suroccidente del país y también habrá representación femenina de parte de las negritudes.